Un día de mucha expectativa culmina en el estado Táchira luego de que salieran desde Caracas muy temprano en la mañana cuatro autobuses en una caravana conformada por diputados de la Asamblea Nacional supuestamente escoltando al presidente encargado Juan Guaidó a venir a esta zona fronteriza justamente a buscar la ayuda humanitaria que está dispuesta en la zona de Cúcuta y cerca del puente de Tienditas para ingresar a Venezuela el sábado 23 después del concierto de mañana al mismo tiempo hay mucha expectativa y también un poco de preocupación por los últimos anuncios hechos por el mandatario Nicolás Maduro por respecto al cierre de la frontera con Brasil y su evaluación de la posibilidad de cerrar la frontera con Colombia hasta ahora no se ven grandes preparativos con respecto al concierto ofrecido o que va a ofrecer el oficialismo venezolano en el puente Tienditas sin embargo si se pudieron ver en la vía hacia el estado Táchira varios camiones cargados con bolsas de comida con cargas oficiales de comida justamente para ser dispuestas en la zona donde se instalará el oficialismo hubo varios intentos de frenar la caravana de Guaidó y de la Asamblea Nacional los cuales fueron repelidos por la gente que no dejó que la Guardia Nacional pusiera barricadas o bloqueara el paso de esta caravana pero aquí en el estado Táchira pues se vive una gran expectativa una gran emoción por lo que pueda ocurrir entre mañana y el sábado y se espera pues que los militares venezolanos de la Fuerza Armada permitan el paso de la ayuda humanitaria que tanto necesita eso es más que el descanso de la Fuerza Armada así que el plan se convierte en la construcción de la Fuerza Armada Gracias.